Como es este nuevo sistema de cámaras que hemos implementado, estas 85 nuevas cámaras que hemos implementado en la ciudad, 85 cámaras de una calidad totalmente distinta a cómo se venía trabajando, con una disposición totalmente distinta, estratégica, con algunas de ellas cámaras tienen lo que son los detectores de patentes para poder identificar aquellos autos que tienen pedido de captura. Como ya también mostramos en la anterior presentación, los móviles 360 que se incorporan también al centro de monitoreo. Queríamos presentarles este programa que es un programa que va en proceso, va en etapas, porque el objetivo es instalar ahora prontamente en los próximos meses 45 nuevas cámaras más que se van a estar sumando estas 85 que ya hemos instalado. Y como ya todos saben, se está en construcción lo que será el nuevo centro de monitoreo que será mucho más amplio, mucho más moderno, con muchas más comodidades. Así que sin más, quisiera que Claudio Pereira, que es nuestro coordinador y encargado del proyecto, les cuento a ustedes cómo funciona y lo puedan ver en pantalla, la calidad y la diferencia con lo que era el anterior sistema de monitoreo. Aumentamos el 150% la capacidad de la cantidad de cámaras, mejoramos un 1000% la calidad de imagen, que eso es muy muy importante porque necesitamos identificar con imágenes nítidas. Y bueno, hoy el resultado de un trabajo largo que arrancó el año pasado, creamos una red de fibra óptica para todo este nuevo sistema. Y bueno, si pueden llegar a ver acá en este monitor, les voy a mostrar de la calidad que estamos hablando. Podemos ver imágenes nítidas, patentes, identificación de rostros. Sí, muy satisfecho presentando estas nuevas cámaras. Son 85 cámaras de última generación, cámaras que han sido ubicadas, obviamente, estratégicamente, para poder abarcar los distintos puntos y accesos principales de nuestra ciudad. Cámaras que tienen una nitidez que permite un alcance muy importante con el anterior, en comparación con el anterior sistema que teníamos, bueno, hay una diferencia muy sustancial. Y esto nos va a permitir, por supuesto, actuar en lo que es la prevención del delito, que esto se suma también a lo que son los móviles 360. Recordemos que tenemos tres móviles 360 que están circulando por distintos puntos de la ciudad, donde lo que se va filmando se va tomando en el centro de monitoreo. Y como te decía, 85 puntos nuevos de cámaras, con una definición totalmente, bueno, importante, una HD. Así que, bueno, contento de esta primera etapa, seguiremos avanzando porque esto no solamente, bueno, termina acá, seguiremos trabajando para incorporar más cámaras y, por supuesto, vender mayor seguridad a nuestros vecinos de Junín. Y cuando comenzamos la gestión, notamos que Junín, la ciudad de Junín tenía un retraso muy importante en cuanto a tecnología, comparado con otros municipios, en cuanto a cantidad también de cámaras. Y, bueno, por eso fue que hicimos un proyecto importante para un recambio de tecnología, principalmente en la calidad de las cámaras, pero también en cantidad. Y eso fue lo que hicimos, incorporamos 85 cámaras a las 56 que existían, o sea que en dos años se pudo hacer mucho más que en todos los otros años anteriores. Y por eso el Intendente encabezó esta política de empezar a invertir en seguridad, no solamente en las cámaras, que es algo que moderniza el Estado y que nos da más tecnología, y cambiando la tecnología, permitiendo identificar patentes, cambiando la forma de trabajo también, sino también en otras cuestiones como son las luminarias, que no existían y se está haciendo un cambio muy importante, con los patrulleros también, dándole más tecnología en cuanto a cámaras para que puedan hacer operativos las fuerzas policiales. O sea, es un trabajo íntegro, no solamente en tecnología, para brindar más seguridad a los vecinos que es lo importante. A nosotros nos llama la atención todo lo que vemos, más a una persona como yo que tiene muchos años, la tecnología me superó totalmente. Nunca me imaginé que con tanta nitidez podríamos ver a tanta distancia lo que está sucediendo. Me parece que esto es maravilloso. Diría en algún otro momento, yo diría, esto es magia, porque sentado en un escritorio un señor está mirando qué es lo que está pasando en mi barrio. Me parece maravilloso. Y lo más importante es todo con una nitidez tan clara que parece que estuviéramos ahí pegados a ello. Sinceramente, es un trabajo maravilloso el que han hecho y esperamos de que esto sirva, pero que sirva de verdad para tener un poco más de tranquilidad en nuestra ciudad. La verdad que la tecnología hoy es primordial en el trabajo nuestro de seguridad y haber aumentado los puntos de donde se han colocado nuevas cámaras y modificado aquellas que por ahí no tenían la mejor nitidez. Hoy vemos que cualquier patente se puede registrar y el alcance es muy bueno. Sirve a nuestro trabajo. No solo en prevención, sino también en reordenamiento a lo mejor del tránsito y que podamos utilizar. Yo creo que es una herramienta fundamental en los tiempos que vivimos, que todo es a base de tecnología. Y esto implica, como lo dijo el Intendente, lo dijo el Secretario de Seguridad, es una herramienta más para ayudar en lo que es en materia de seguridad, ayudarnos a nosotros, ¿no es cierto?